Voy a convocar en los próximos días la Comisión Accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. En la reconciliación y el perdón yo considero que aún hay mucho trecho por caminar. Es un camino incluso espinoso, doloroso. Perdonar no es nada sencillo. Así como hay víctimas que de pronto tienen su corazón abierto a dar ese perdón con mucha generosidad, hay otras que efectivamente tienen el corazón muy roto y no tienen como tantas ganas de perdonar. Sin embargo, algunas estrategias de atención psicosocial facilitan como ese desahogo que ayuda a que las víctimas avancemos hacia ese perdón y hacia esa reconciliación. Otra cosa es que a veces las víctimas no nos sentimos tan en la centralidad que el gobierno dice. A veces nos sentimos más cola que cabeza y mucho menos que corazón. Entonces yo creo que hay que buscar más la participación activa de las víctimas en todos los procesos de implementación de paz. Hay que hacerlos más protagonistas o hacernos más protagonistas. Las víctimas tenemos mucho para dar, somos muy propositivas, somos muy proactivas, estamos dispuestos. Nosotros queremos hacer parte real de esa construcción de este nuevo país. Que las víctimas también sabemos cómo se puede hacer paz y también sabemos cómo se puede construir perdón y reconciliación. Y que nosotros de verdad queremos aportar a ese perdón y a esa reconciliación.